Bueno, esta plaga que se ha vuelto popular, por decirlo así, porque últimamente se está hablando de la chicharrita en todo el país y que está ocasionando estragos. ¿De qué manera afecta la producción de maíz en Tucumán? Y mira, hay lotes con pérdidas del 100% y un mínimo todavía, no me animo a decir, hasta que no entren las máquinas y termine la película. Acá todos los días es aumentar las pérdidas, es como que no tenemos un horizonte, todavía no para la película. ¿Qué efecto en particular produce en la planta? En la planta el vector lleva un tipo de bacterias y un virus, son vectores de eso, y genera la muerte de la planta prácticamente, entonces deja de producir. Es decir, nuestra batalla principal es el vector, tenemos que pelearla la chicharrita principalmente, y es algo muy difícil por las condiciones de hábitat que tiene. Y bueno, nos decías productores que ya han perdido el 100%, otros mucho más también, y ya mirando en perspectiva para próximas campañas, ¿de qué manera se pelea contra el vector? ¿Cuáles son los medios que existen? Bueno, ahí como salió en todas las noticias, hemos armado un comité para evaluar cómo seguir, y bueno, y si estamos consensuando algunos movimientos para concentrar fechas de siembra, y es algo muy importante el manejo de los puentes verdes. Los puentes verdes es cortar la producción en el invierno, o sea, que el vector no tenga un hábitat donde reproducirse en el invierno, que sería lo importante para tratar de disminuir la población. Erradicarla absolutamente es algo que es imposible, así que tenemos que aprender a convivir. ¿Tiene la posibilidad esta chicharrita de trasladarse grandes distancias? Pregunto esto porque a estas acciones habrá que encararlas en conjunto con todos los distritos, porque si uno las pone en práctica para estar libre de la misma, pero si en otras jurisdicciones sigue ocurriendo, bueno, la solución va a ser momentánea solamente. Sí, a ver, la chicharrita se mueve con distancias largas, con bastante facilidad, y justamente con el comité este que se armó planteamos al gobierno provincial que esto se arme de manera regional y hasta nacional. Y estuvieron reunidos el día martes en Rafaela con todos los secretarios de la producción de las distintas provincias, y bueno, se llegó a un muy buen acuerdo para trabajar en conjunto el tema. Bueno, lo más importante es generar la conciencia del tamaño del problema que tenemos, ¿no? ¿En campañas anteriores ya teníamos la afectación de esta plaga en menor medida o hace años que no la teníamos? A ver, la chicharrita y todo esto se está estudiando hace muchísimos años. El doctor Birla, que es una de las personas que más sabe en el país del vector, que estudia hace muchísimos años, él empezó con este tema en los años 90. O sea, ya se conocía la existencia, pero bueno, se dieron las condiciones climáticas para que esto haga un pico de la plaga, pero de manera que, bueno, incontrolable, ¿no? ¿Y cuáles son esas condiciones climáticas que la favorecen? Y venimos de dos años de seca y con poco frío, y principalmente le permitió, o sea, la falta de heladas, no cortó los puentes verdes, las distintas fechas de siembra. Tucumán antes tenía una sola fecha de siembra y hoy estábamos hablando de que están las siembras tempranas, las siembras tardías. Entonces eso tampoco ayudó. Entonces ahora este es el momento de poner en conciencia de qué es lo que se hace con el tema de las ventanas de siembra. Bueno, entonces habrá que actuar, si bien este comité de crisis va a evaluar, pero tampoco tenemos mucho tiempo, ¿no?, para pensar y delinear las acciones, sino que hay que poner en práctica cuanto antes. Exactamente, exactamente. Y hay que empezar a moverse ahora, porque cuando empecemos a levantar el poco cultivo que tengamos, hay que empezar a controlar, a monitorear qué cantidad de chicharritas hay en lo posible para tratar de tomar decisiones y el control de los maíces guachos, que es súper importante, porque el maíz es el único lugar donde la planta, donde se puede reproducir con tranquilidad y se alimenta. Entonces tenemos que tratar de cortar eso, principalmente. ¿Cómo sería eso para quienes no somos entendidos en la materia? Una vez que levantamos la producción, siempre las máquinas tiran un poco de maíz, queda un poco en el suelo. Y con el paso del tiempo, al no tener heladas y al tener algo de humedad ahora en estos días o con un poquito, ese maíz vuelve a salir. Y ese maíz es lo que le llamamos el maíz guacho, que no es sembrado, sino sale por disposición propia de estar en el suelo. Perfecto. ¿Y ese puede estar emplagado también? Exactamente. Ahí queda siendo el lugar de recepción de la plaga y es donde encuentra su mayor zona de confort para reproducción y alimentación. Bueno, ¿cómo va a trabajar este comité de crisis? ¿Cada cuánto se va a reunir? ¿Se han delineado la logística? Venimos reuniéndonos todas las semanas de hace 15 días. El lunes, la semana que viene, tenemos reunión con el señor Castro, con el secretario de la producción de Tucumán. Y bueno, seguir tratando de la regionalización. Ya se pusieron en contacto algunas sociedades rurales de provincias vecinas con nosotros también para sumarse al trabajo y tirar en conjunto de todo esto. Y bueno, para poder lograr una concientización. José, ¿y para estos productores que han perdido prácticamente todo? ¿Se está solicitando algún incentivo? ¿Habrá algún tipo de ayuda? ¿Qué va a pasar? Y eso, bueno, tenemos la reunión el día lunes con el doctor Castro para ver qué podemos avanzar en el tema. Las pérdidas son innumerables, son muy, muy grandes. Pero bueno, hay que conversarlo bien con el secretario a ver a dónde podemos llegar con todo esto. Gracias, José, por esta comunicación. Bueno, por favor, a ustedes. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego.